¡Suscríbete al canal! No puse mucho en la cocina como podrán ver, pero sí quise adornar lo que es la isla esta Puse aquí una casita de jengibre, creo que se ve súper linda Y bueno, viniendo hacia acá puse un garland con foquitos Y puse dos hombrecitos de nieve, vean qué bonitos se ven ¡Sí, me gusta! Y se ven muy lindos Y en la parte de abajo puse simplemente unos copos de nieve Y eso ya hace ver la cocina muy bonita Y bueno, en esta parte la mesa la decoramos con este mantel que está súper festivo Y para la mesa hice este adorno Simplemente compré un adornito de santa Y con un poco de garland en la parte de abajo Formé ese bonito arreglo Creo que se ve súper lindo La verdad es que me gusta cómo se ve Está bastante simple, pero muy lindo Y bueno, ahora vamos a la sala Vean qué hermoso Estoy súper fascinada con la sala Por este lado voy a empezar por aquí Sí, empezamos por aquí Esta la hice de la misma manera que hice lo que es la mesa O bueno, decoré la mesa Quise hacer una combinación entre la sala y la cocina O el comedor Utilizando el mismo tipo de mantel Así que agregué un poquito en las dos mesas Y bueno, creo que se ve súper lindo Y bueno, en esta parte puse este venadito Que es hecho de plástico y de cuentitas Es como un tipo slow block Y creo que se ve súper bonito La verdad es que se me encanta Está tan lindo Me quedó muy bonito creo yo Y pero bueno, lo voy a poner de nuevo Porque no se vaya a romper Como podrán ver puse mi silla acá Y agregué este venado que está súper bonito Me encanta esa cabeza de venado Y no es real Así que no se vayan a espantar Es una cabeza de venado que compré en Michaels Y quedó súper bonita Y me encanta porque tiene mucho brillo Pero yo le agregué un moño Porque ese moño no lo tenía Y creo que se ve súper lindo Bueno, acá de este lado tengo unos regalos Que cuando venga Santa Claus seguramente habrá más Pero por lo pronto tengo algunos Que nos han estado regalando Y bueno, pues tengo acá este señor Un soldadito Muy bonito Me encanta ese soldadito Entonces bueno, lo tengo ahí Y este es nuestro árbol Que lo decoramos con foquitos Con garland Agregue unos regalitos Unas esferas Foquitos Y creo que quedó muy lindo Y en la parte de arriba Pues puse una estrella Me encanta cómo quedó Creo que se ve súper súper lindo Y bueno, viniendo para este lado Tengo, como ya sabrán Estos cuadros de la familia aquí Y de la manera que los decoré Simplemente les puse unas Reeds Y pues se ven lindos Entonces eso pues ya los hace más festivos Para que combinen Con el resto de la decoración Y aquí está la chimenea Y pues les voy a estar mostrando Todos los adornitos que puse Y en la parte de abajo Como podrán ver Está un drenecito Y un caballito Estos son juguetes de los niños Pero creo que se ven muy festivos ¡Gracias! 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 Tengo un snow blue Este me encanta Es una de mis piezas favoritas Y bueno, también tenemos un elf and shelf Pero en mi casa El elf and shelf es antiguo Entonces, como ya saben Que me gustan mucho las cosas Antiguas Entonces nuestro elf and shelf Viene siendo uno Que tiene un suetercito verde Y es este Y este me gusta Porque lo podemos mover de lugar Y así las niñas lo ven En diferentes áreas Cuando se despiertan ¡Muy divertido! ¡Vean qué bonito está! ¡Está súper lindo! Y bueno, de este lado Tengo un nutcracker Que es un nutcracker También lo compré en Michaels Y me encantó Está del tamaño perfecto Como de este lado puse este Que está más grande Lo puse en el piso Este otro Como verán Está un poquito más pequeño Pero aún está grande Entonces creo que se ve Muy bonito en esa mesita Por eso fue que lo puse ahí Y bueno, en todo lo que es La parte de arriba Puse unos foquitos Pero los voy a apagar Para que los puedan ver bien Porque creo que con la cámara No se aprecia ¡Vean! Son unos foquitos de Santa Claus Toda la parte de arriba Está alumbrada Con Santa Claus Claro, creo que con la cámara No alcanzan a ver bien Pero en realidad Se ven muy bonitos Y dan mucha luz A mi casa Y bueno mis hermosos Espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte Comentar, dar like Espero que les guste mucho Merry Christmas Y hasta la próxima Bye mis hermosos ¡Gracias! ¡Gracias!